Hola, muy buenas tardes. Hoy, en vez de hablar del futuro del Mini SP, desde la perspectiva del precio y volumen, lo voy a hacer de una acción ordinaria, concretamente de Corning, del mercado americano, que es la empresa que básicamente hace los cristales de la gran mayoría de los móviles y tabletas que hay ahora mismo en el mercado, desde Apple, Samsung, HTC, etc. Quiero hablar de esta acción porque hace aproximadamente un año, año y pico, en diciembre del 2012, hice un artículo en la web de investing.com, este artículo concretamente, en el que destacaba su evolución histórica desde el punto de vista técnico y sobre todo el periodo final, lo más reciente, los últimos 10 años de actividad hasta el 2012, donde destacaba una serie de volúmenes donde había habido actividad profesional. Y ya planteaba la idea de que eso sugería que podía ser acumulación, incluso con distintos escenarios, pero desde luego sí que de cierto modo la idea de compras. Estaba el precio en 12 y pico aproximadamente, 12 dólares y pico, y hoy un año después tenemos el precio en 17 y 18. Bueno, no se trata de echarse flores o si uno ha acertado o no ha acertado porque el trading no va a acertar, simplemente de analizar algunas ideas técnicas de precio y de volumen y luego plantear escenarios en los que funciona o en los que ha trabajado bien esa idea ha resultado, esos principios operativos dan el resultado que deseamos y en otras ocasiones no será así y habrá que ajustar con el stop, bueno, con gestión monetaria, con todo lo que sabemos. Pero sin duda el principio sí que es muy potente y es el que intentamos trasladarles en todos estos vídeos y en todo lo que hacemos. Bueno, básicamente destacamos el volumen que había en el final del 2008, mucho volumen con caída, eso es ventas climáticas, clímax vendedor, stopping volume, acumulación profesional, se puede llamar de distintas maneras pero lo importante es que el profesional compra de manera masiva en el momento de pánico. Luego hay un gesto de intento a corto que el volumen decrece, la oferta no presiona, son detalles que igual necesitan explicaciones un poquito más profundas pero la idea es que si la oferta no presiona por ley de oferta y la demanda el precio subirá. Realiza un movimiento alcista de varios años, un par de años que viene a descansar en el soporte que había hecho, que tenía en los años 2006, 2007 y 2008, ahora actúa de resistencia y cuando vuelve a encarar el volumen donde hubo el volumen de parada en el 2008, de nuevo aparece mucho volumen, muchísimo volumen y poco desplazamiento, poco desplazamiento relativo, estamos hablando de 15 a 11, mucho volumen, el precio no cae en exceso, hace luego un intento incluso de romper mínimos pero el volumen desaparece, aquí hay una reacumulación importante y corta, en el momento de la ruptura y que se supera toda esta masa de volumen y toda esta masa de volumen es cuando se plantea un escenario alcista prometedor, ya veremos donde acaba pero si que tenemos un movimiento alcista con absorción, con intención y ahora la idea técnica es pensar que el precio puede llegar a la zona de 22 e incluso siendo más optimistas trazar un canal y esperar al precio en la parte alta del canal bueno, estamos viendo un gráfico que se ha desarrollado durante varios años, por lo tanto no es de esperar que esto lo haga en pocos días o en pocos meses vamos a dejar que respire y en la medida que pueda salir nueva información y digo información como inyecciones de volumen importantes desde un punto de vista relativo, pues nos veremos obligados a redefinir la estrategia o a continuar con ella y reafirmándola bueno, nada más, un saludo Enrique Díaz Valdecantos con todos ustedes desde PrecioVolumen.com y nos vemos en el siguiente vídeo